Voy a contar la verdad y solamente la verdad sin ninguna edición, este video se va a grabar y se va a subir tal cual. Pero antes quiero dar las gracias a la única persona que me auspicia por estos caramelitos, tú ya sabes quién es, así que es tu saludo, un saludo muy especial para ti, te envío tu besito caramelero. Bueno, ahora sí quiero dejarlos caramelos de lado porque vamos a hablar de un tema que está siendo polémico en las redes sociales y a mí me gusta la polémica. Me dice el Magari Melina del coleccionismo, hoy he hablado en mi canal de YouTube y veo que a cada rato está aquí bombardea de comentarios de este álbum, de este álbum que lo tengo acá en mis manos, del álbum de la Copa América de Estados Unidos 2024, que contiene la Eurocopa. Pero no estoy hablando de lo bonito, lo creativo, estoy hablando de la falta de figuras que ha habido en el primer lote. Muchos me han atacado, muchos me han lanzado mierda y un patita ahí, que yo no le quiero decir su nombre, pero es más conocido como el Timoteo del coleccionismo. No lo tomes a mal, pero para mí eres el Timoteo del coleccionismo. ¿Y por qué? Porque estás usando mi imagen para lucrar con esta colección, que ni siquiera lo vas a llenar con una caja, con dos cajas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, con diez mil cajas nunca lo vas a llenar. Porque vas a necesitar el segundo lote, el tercer lote, cuatro, hasta quinto lote para poder llenar esta colección. Yo este álbum sí lo voy a llenar, sí lo voy a llenar, pero para llenar esta colección voy a tener que lastimosamente comprar C completo. Y el C completo va a estar caro, porque también es cuestión de ordenar la figura. Pero cajas no voy a comprar, tampoco voy a comprar sobres, solo voy a comprar el C completo. Y como hicieron con... a ver, como hicieron con la colección pasada, hubo una colección que yo tengo de tres reyes. Acá está. Esta colección, los reyes del fútbol, este álbum hicieron la réplica. Sí, amigo, hicieron la réplica del álbum Trucho. Y yo tengo acá la réplica del álbum Trucho. Y es una bonita colección. Así que es lo más probable que así como el anterior álbum, también van a hacer su réplica de este álbum. Más económico, más barato. Yo soy un coleccionista, yo solo quiero pegar figuritas, tener un álbum. No lo quiero para más. Pero sí me ha desatado un poco de polémica, un poco de fastidio, la verdad, hablar de una persona que está usando mi imagen para lucrar. Está usando mi imagen para lucrar. Está hablando pestes de mí. Porque yo soy una persona que apoya al coleccionismo. Y como yo digo, me dicen el Magal y Melina del coleccionismo. ¿Por qué? Porque yo siempre trato de indagar, de buscar la verdad. Y así como en el anterior capítulo que hablé sobre la estafa del álbum de Terres Reyes, voy a seguir hablando de más polémicas. Próximamente voy a hablar sobre qué pasó con la editorial oriental. ¿Quebró o no? Y voy a hablar con especialistas sobre este asunto. Así que, quiero solo recalcar al señor Timoteo del coleccionismo que por favor ya no se meta conmigo. Porque yo tengo audios del grupo que tengo ahí, amigos allegados. Y tengo audios muy fuertes. Y lo voy a hacer escuchar. Porque así como me están haciendo mal pagado en su página, también lo voy a hacer mal pagado a usted. Para estar un par chis. ¿Sí? Escúchalo. Oye, pero oye, este, de verdad, por las huevas haces, les haces mucha propaganda a Terres Reyes. Ya sabes cómo son, así de cagones, sabes que lanzan su primer lote, o sea, lanzan su segundo lote, lanzan su tercer lote, todo para que sigas comprando y comprando y comprando. Todavía de tiempo tenía esa vaina para que no lo compres, o sea, pero la gente todavía es fiel, porque ya han detectado que así ellos van a más. Otro audio. Oye, huevón, ese dragón Tineo, huevón. Chuy, te está jodiendo, ese cabrón de mierda, que cachacabros allá. Manda fotos calatos en su pene, huevón. Está huevón, cagalo en una. Y chucha pasa. Ya no se acuerdan a ese dragón, José Tineo, cuando a medio, a medio de un poco de coleccionismo le mandaba fotos de su huevadita, o pendejo con cana todavía tenía, huevón. Está cochino con el tecma, huevón. Y se le mandaba a todos la foto, huevón. Puta gileaba como pendejo pensando que todos eran unos terceros. Está huevón, cagalo en una. Ahí tenemos la pataña, eso lo chas, ahí guardado, huevón. Chucha. Bueno, ha sido una polémica hablar de este álbum. No pensé que iba a haber tantos comentarios, tantos likes, tantas vistas. Este video anterior que hablé de este álbum ya llega a 500 vistas en un día. Creo que es el nuevo Magali del coleccionismo, o sea, yo. Y se acabó el coleccionismo del desnudo. Creo que por algo estudié periodismo y creo que por algo investigué bastante y van a caer muchas colecciones, muchas tiendas también van a caer. Vamos a indagar y vamos a decir la verdad. No va a haber más coleccionistas que van a ser estafados. Ya no. Así que lo vuelvo a decir, no hagan caso al amigo Timoteo del coleccionismo y por favor, ya no compren cajas. No compren cajas de esta colección. No van a llenar. No van a llenar esa colección. No compren caja. Si quieren, compren un sobrecito, dos, sobrecito, tres, como máximo, para que no sea goloso. Pero no compres la caja. Por favor. Por favor, amigo coleccionista. Date cuenta, amigo. Date cuenta. Conmigo será. Espero que hasta la próxima vez. Y próximamente, como veo que están generando muchas vistas con estos videos, voy a seguir indagando así el tema del coleccionismo a profundidad. Voy a sacar más casos durante estos cinco años que llevo en el centro cívico, en el mundo del coleccionista, y voy a decir la verdad de todo. Envíeme la moto, envíame al colocho o al vinico. Yo voy a decir la verdad. Y solamente la verdad. He dicho, caso cerrado. Nada más.